¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro Dios. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso. Dios es necesario. Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Nuestro Padre, lo que yo a sus discípulos dicen, tomen mi cómplice, porque esto es mi poder. El Padre, lo que yo a sus discípulos dicen, tomen mi vela contra ustedes, porque este es el tal de este pizarro, sangre de redianza en la vida eterna, que será dejada por ustedes todos, para el perdón de los pecados. El Padre, lo que yo a sus discípulos dicen, tomen mi amor. a ti, Dios Padre, a mi Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. En la comentación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos descae la tentación, ni la nuestra hermana. y la Señor Jesucristo que vivimos a los que nos ofenden. La paz es de Dios y paz de todos. y la nuestra hermana. y la nuestra hermana. y la nuestra hermana. y la nuestra hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!